La patrulla capinera y de la terminal terrestre central es de que las salidas a la ciudad de Oruro hacia el occidente han sido cortadas o suspendidas temporalmente debido a un bloqueo en la localidad de Vila Vila. Son mineros de la mina de Colquiri que han realizado este bloqueo en este sector y estamos, por la seguridad de los conductores, los pasajeros, suspendiendo temporalmente estas salidas hasta que se puedan normalizar nuevamente y se dé fluidez este sector. ¿Desde qué hora comenzó? Desde las primeras horas de la mañana este sector ha bloqueado esta localidad y bueno, como es un eje troncal, las salidas al occidente, Potosí, Sucre, Cochabamba, han sido cortadas para seguridad de los pasajeros y de todos los vehículos que vayan a transitar por este sector. Lo que ellos manifiestan es que van a realizar este bloqueo permanentemente, como todos los sectores lo dicen. Sin embargo, estamos conociendo que están todavía tratativas de poder levantar este bloqueo hasta mediodía. Esperemos que así sea, inmediatamente tengamos conocimiento de ello, se van a reanudar las salidas hasta este sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!